Bienvenidos a nuestras historias inspiradoras. Puede que todos los animales del mundo sean diferentes, pero comparten una actitud similar al proteger a los que aman. Su mentalidad animal les permite hacer casi lo que sea para defender a sus familias, y en algunos casos, eso nos incluye a nosotros, los humanos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de estas poderosas historias. Este Golden Retriever debería ganar el Premio Nobel de la Paz por alejar a su amigo problemático de una pelea peligrosa. Este perro pensó que su dueño se estaba ahogando y no dudó ni un segundo en saltar para salvarlo. Los perros son excelentes compañeros leales, y para aquellos que tienen problemas de movilidad, pueden hacer sus vidas un poco más fáciles. Por ejemplo, este perro llamado Magnus ayuda a su dueño de 70 años todos los días empujando su silla de ruedas mientras que checa los carros que pasan. Los padres de esta niña no tienen que preocuparse por su seguridad, porque su gato la protege de caerse de cualquier mueble bloqueando su paso, haciéndola ir a partes seguras y vigilándola para que nunca caiga. Cuando las vacas se acercan demasiado a esta niña pequeña, su perro valiente está listo para defenderla. Una vez que este hombre ebrio e intoxicado despierte, estará muy agradecido por su perro protector, que estuvo a su lado y lo vigiló en todo momento. En este video podrás ver a muchas personas que están huyendo de un zorro, pero de repente un pastor alemán decidió defenderlos. Este perro pudo haber sido mordido en cualquier momento por esta cobra venenosa, pero no le importa. Su prioridad es proteger a sus dueños, cueste lo que cueste. Cuando una serpiente venenosa entró a una propiedad de esta familia, estos dos perros valientemente defendieron su territorio. Estos dos perros alemanes hicieron lo que hacen mejor y persiguieron a este ladrón que huía de casa. Cuando un zorro estaba siguiendo y amenazando a este gato, un perro del vecindario salió para salvarlo. Incluso tal vez de su muerte, con sus ladridos y asustándolo. Este zorro escogió el lugar equivocado al buscar comida. Cuando quiso entrar al cubo de gallinas, dos perros alemanes alertaron al dueño de la situación y lo persiguieron hasta que se fue velozmente. Estos perros se unieron en contra de esta serpiente venenosa que está aterrorizando su propiedad. Mira cómo está el perro más chico. Es igual de valiente para unirse y defender su lugar. Un zorro trata de atacar a un perro más grande que está dudando en defenderse a sí mismo y siente que no puede echar al animal salvaje. Pero luego su amigo, un pastor alemán, viene al rescate. Los Golden Retrievers son perros muy compasivos, como este, que se dio cuenta que este pez sigue vivo, llevándolo de nuevo al agua para salvar su vida. Con la ayuda de su perro leal, este hombre que no puede caminar desde que sufrió una lesión espinal de un accidente de motocicleta, es ayudado por su perro todos los días. El perro siempre lo sigue y empuja su silla de ruedas con su nariz, haciéndole más fácil ir de un lugar a otro. Después de que este hombre sufriera una lesión en el cuello, su perro alertó a los vecinos, quienes llamaron a la ambulancia. Pero el perro está tan aferrado a proteger a su dueño que no lo quiere dejar ni un segundo. Un perro heroico llegó para prevenir que le robaran la motocicleta a su dueño. Cuando un perro agresivo empezó a atacar a su pareja, su perro se puso en un modo protector y los ayudó al final. Este perro está tratando de salvar a un pez. Muchos humanos deberíamos aprender a ser tan compasivos como él. Dos perros se unieron y defendieron a su dueño de un grupo de coyotes salvajes. Los coyotes realmente intentaban llegar al hombre, pero el objetivo de los perros fue protegerlo en todo momento para que no fuera atacado y permaneciera vivo. Cuando este dueño pisa sin querer la cola de su gato, el otro gato lo protegió de ser mordido. Cuando una mujer fue al río para poder limpiar sus botas, este elefante se puso a cuidarla y se aseguró de que el río no se la llevara o sufriera algún daño. Este oso hambriento quería un poco de la miel entrando a una propiedad privada, pero el perro no se quedó con las manos cruzadas y lo ahuyentó de su casa. Este mono está ansioso de salvar a un gato atrapado en un pozo abandonado. Primero baja, lo consuela y después lo carga de vuelta arriba. Cuando el bebé de la familia estaba durmiendo dentro de la casa, los dos perros valientemente arriesgaron sus vidas para salvar a su familia de una cobra. Solo mira cómo trabajan juntos para combatir contra el animal mortal. Esta cámara de seguridad muestra cómo un pastor alemán taclea a un niño para protegerlo de un ataque canino. Solo mira cómo lo cubre con su cuerpo en todo momento. Los perros grandes normalmente son los que cuidan las casas, pero esta vez fue un ejército de perros pequeños que persiguieron al ladrón. Como cualquier otro animal, los osos polares son muy protectores con sus hijos. Así que cuando un oso polar terminó en un área poblada siendo vigilada por tres perros, hizo bien su trabajo protegiendo a sus cachorros. Cuando un ladrón intentó robar esta motocicleta, el perro del dueño lo paró y lo alejó. Un ratero entró en este lugar sin pensar que encontraría una sorpresa del otro lado de la puerta. Este es un hombre que normalmente trabaja entre estos animales salvajes, pero este tigre reaccionó y pudo prevenir algo realmente terrible. Y con perros como este, los niños podrían estar siempre a salvo en la piscina. Este perro rescataría inmediatamente a cualquiera que se esté ahogando. Después de la etapa de hibernación, los osos hambrientos salen a buscar comida a como dé lugar. Este perro está evitando que se acerque a la casa de sus dueños. Estamos acostumbrados a los perros que salvan a la gente, pero estoy segura de que no habías visto a un perro salvando a otros perros. Y es que dos de ellos se encontraban varados en una canoa, y el tercero no dudó en nadar para irlos a jalar, halando de la cuerda para ponerlos a salvo en la tierra. Y así llegamos al final de este emocionante video. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos episodios llenos de inspiración y esperanza.